¡Buenas tardes! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 3.428 de hoy, 1 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rasta y Listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 0, 2, 6, 3. Repito, el número ganador es el 0, 2, 63. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! Te invitamos a conocer Rasta y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!